Como son todos, estamos aquí con un nuevo video para el canal de Patrimon, Herdgold. Y amigos, yo estoy demasiado emocionado, la verdad, de empezar ya por fin un hardlock desde aquí con un buen fondo, con una buena layout. Y espero que les guste, ¿no? Obviamente, estoy en mi computadora por fin acá. Y como les prometí, volvemos a los retos, ¿no? Va a ser de 10 vías, obviamente, como lo van a ver aquí. Y pues va a ser exactamente como el de la otra vez, ¿no? Hemos hecho una o dos veces hemos hecho el mismo. Qué bueno, pues, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Ok, no me hizo nada. Que ya se ha hecho tan tarde, me he debido de dormir. El Profesor Ow. Hola, perdón, por espera. Este es el mundo de los Pokémon. Me llamo Ow. Pero me llamo Profesor Pokémon. Antes de seguir, dime, ¿es esta tu primera aventura? Puedo hablarte de todo lo que necesitas saber de este mundo. Este mundo está habitado porque estoy llamada Pokémon. Un42X1. Todos están walkman, hoy has window 니 свобод Tesla donde junta comprobar los Pokémon. Los hermanos y los Pokémon vivimos juntos como amigas. A veces jugamos muchas cosas, y las trabajamos cosa con pros. Hay que combate con sus Pokémon para hacer mi ultima. ¿Y qué hago yo? Yo me dedico a estudiar los Pokémon para conocerlos mejor. Bueno, ¿qué te parece si ahora me tengo que hacer algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? Dime por favor, que te pases Ok Vamos a grabar obviamente de un chico Así que, ¿es un chico? Sí Y dime, ¿cómo te llamas? Ok, vamos a ponernos Un breaker Un breaker, ahí No es por la de acá Un breaker Con todo, ahí está Y llenamos todo, ¿eh? Excelente ¿Te llamas breaker? Eh, sí Sí, muy bien, breaker Ha llegado el momento Mi papel leyenda por cómo está a punto de comenzar Y verás aventuras emocionantes Y pasarás momentos difíciles Todo esto y mucho más Lo esperando ahora Ve Entra en el mundo Pokémon Y amigos Aquí empezamos el juego ¿Sabes amigos? Les digo Aquí abajo en los comentarios Vayan poniendo Si quieren que les ponga un mote Comenten lo que sea Y les voy a poner como mote Para el siguiente capítulo Y todo esto Voy a estar leyendo, ¿sabes? Obviamente por el Pokémon Siempre se va a llamar un breaker Y el segundo Pues ya Se puede llamar de otra forma ¿No? Así que recuerdo Estén muy atentos Subimos Digo, bajamos Bajamos Ok Ahí viene lo Lo empajoso Ok Voy a adelantarlo, ¿eh? Porque Es medio Castroso, ¿no? Solo voy a ponerla Las funciones rápido Ajá Progreso Ajá Posión De opciones La, 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 ¿no? Ok Vamos a Estoy en el agarre bien Los controles, ¿no? Esta Opciones Ok Rápida Obviamente Marco No se cambia El marco Ah, se sube Este marco Ok Vamos a agar este marco Excelente Ok Continuamos Este guardado Amigos Denle un like Y suscriban Para estar bien Para estar jugando más 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 juegos, ¿no? Ahí viene el lira Tum, tum, tum Otro temazo El chile Teniendo dos temas Ya, venga Supongo Entonces Tenemos que ir con el profesor, ¿no? Uy, este es el rival Vamos a hablar A ver qué pasa Por lo tanto De él Ok Yo Así que es el famoso La vuelta de Pokémon De él ¿Estás mirando? Yo Ok Verga, te estoy esperando Concierme al laboratorio Hoy en día Te lo mandaron mal Llevar Pokémon Contigo dentro De los Pokébos ¿Verdad? Pero antes de que se levantaran Los Pokébos La gente lleva a todas partes Con los Pokébos A su lado Eso es Como tu amiga lira Aunque llevarlo Dentro de los Pokébos Es mucho más fácil Espero que dejar Que caminen contigo También puede aportarte Algo positivo Probablemente influya En su desarrollo Y su evolución Tengo una idea Voy a darte un Pokémon Quiero que lo hayas Conto a ti Y observe si muestra Algún sentimiento O vínculo Especial con las personas El Pokémon está ahí encima Ok Obviamente Tengo un email Ajá, vale Escucha Conozco a alguien Llevar Pokémon Siempre está investigando Cosas extrañas Y se emociona muchísimo Cada vez que descubre algo Me acabes que vieron un email Diciendo que esta vez Hay sonayasos Bastante importante Necesitarte de otro huevo Pokémon En cualquier caso No puedo moverme de aquí Porque estoy dirigiendo Una investigación Y tengo una montaña De trabajo Ah, ya sé ¿Podrás ir tu en mi lugar? Vamos Haznos un favor Hay un Pokémon De los que hay ahí encima Ok, amigos Se viene lo roto Aquí vamos a agarrar Ok Vamos a Chikorita Totoday Y Sin Actual Ok, la normal Entonces ¿A quién te vamos a agarrar? Tengo miedo Ok Es que no sé No sé No tenía planeado Totoday Es el que Siempre todos agarran La verdad O sea Siempre Sin Actual Y a Chikorita Casi nadie la gana No sé Ok Vamos a agarrar A Sin Actual Vamos a agarrar Sin Actual Porque Porque Yo sé Que en el juego Puedes agarrar Al Podrás agarrar ¿Qué? Creo que a través De los iniciales Entonces Pues ahí Puedo Agarrar ¿Qué? No sé Más Chikorita ¿No? Lol ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amigos Pasó algo bien raro, ¿no? Bien extraña Ok, ya Seguimos la ventana es para ver si está bien vamos con la presión para disfrager y ahora a ver rey con todo y va porque es una que lembra recuerda depende si es hembra también dígame nombre de hombres de bueno depende de tu hombre no creo que si va a ser por como a tu lado no tendréis mucho llevar bien que te parece ir hasta la casa de pokemon en caso de que tu pokemon se haga daño puedes curarlo con esta máquina de controló fácilmente con mi pc de ser pokemon va a todas partes honorarias vive yéndose al norte pasadas y hacer es más lo que no favor ya está allí ahorita porque íbamos pero que se me dan las pociones de no sé pero es que quiero que tengas justo por hacer un recado con todo opciones el propio contigo aún no es fuerte por ese problema en caso de que resulta herido convierte en que les de esta poción enseguida ok ok ahí está el ira otra vez de break a todos sin acuil que vienes como genial pero ya de punto a ti te irá tomando cada vez más cariño y nunca está más que te quieres hablarle de vez en cuando ya se deberá enseñárselo a tu madre venga vamos a que nos dicen tiene pétalos en la cara ándale no me venía cáncer pero está bien he llegado abre que el campo más mono te lo he dado el profesor el que te ha pedido o eso no va a ser nada fácil pero eso es el profesor confiante deberías aceptar su misión así que eso me olvida han traído el pokegyu que llevamos a reparar toma ok vamos a ok vamos a ok vamos a ok vamos a usar pokegyu para ir más ¿cómo se hace? si todo yo poner el pokegyu, ajá no sé no sé voy a guardar todo eso ahorita pide eso de que qué de ahorrar el dinero y no sé qué y yo no gracias si me quedo con el dinero mejor entonces esto menumberätte thìs corre eeey ah ya dije me irá la air además por qué si ah porfa que eso me olvida deberé darte mi número al telefono de proteger pero también rota la canción del pokegyu y sabéis ya me dicen algo ok viste al lám Bueno, pues por fin vamos a avanzar, aunque vamos más lento que hincha. Hola amigos, pues primero porque vamos de ruta sí, pero pues lo podemos matar, así que tenemos pokeballs. Ok, char y placaque, a darle. Placaque también, si... Ah, vengo a hablarse ahí. Placaque, sí, a darle, a darle, a darle. Placaque. Me quito un pez, si es débil es el piki. O todo, muerto. Ok, tuvimos buena experiencia. Amigos, espero que les haya gustado, la yo que hice, yo la hice en casa, ya les hice todo loco. Y veis que aquí les hice todo... Al principio no se venía acá. La verdad es que ya no es que soy una rotada, ¿no? En todo eso de... Vaya. De photoshopear pollito en la de acá, ¿no? A veces se me complicaba roto, pero... Al final lo logré. Quiero ir de arriba, pero la verdad no. No quiero ir de arriba, porque... Quiero grabar una poca más, ¿sabes? En el momento no podemos hacer nada. Podemos hacer todo ese rollo para... Ya luego agarrarles... A ver, hay una planta de bonjuri. No sé de dónde guardar. Es que no puedes usar. Mmm... Pues a veces no podemos hacer nada. Es que va a hacer eso. Ok, llegamos. Este man que le... Que le apesta en las patas y no sé qué, ¿no? Entonces hace poco, ¿verdad? Estoy seguro. Está bien, todo el mundo es un novato de alguna vez. No te preocupes, yo puedo enseñar algunas cosas. Sígueme. O lo siento, ahora me he fijado en que no tienes una deportiva. Vale, voy a ir más despacio para que pase irme. Este es otro... Este es otro Pokémon. Este es otro Pokémon. Este es otro Pokémon. No se han entrado muchos de ellos. Así que vamos a conocerlos bien. Este es el Pokémon. Hay Pokéballs para capturar Pokémon. Tal vez más que aceptamos mis cosas. Te lo veo teniente hasta por aquí. Los entrenadores de hecho entre ellos son sus queridos Pokémon. Además te da respeto a la casa del señor Pokémon. Ok... Como puedes ver, este es el mar. Algunos pecados lo viven en el agua. Y esta es mi casa. Por haberme seguido todo el rato, señorita, voy a... ¡Vámonos con todo! Vamos a hablar. Vamos a hablar. Es más deportiva. Con todo, a la madre. Estoy feliz ahora. Los fantasmas táctiles, bla bla bla. Ok. Feliz con la madre. Ok, con todo. Ok. 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 Vamos a ver. Uff. Por fin, amigos. Podemos correr ahora. Está bien desesperado. ¿Estás haciendo Pokémon? Vamos a curar. Vamos a tener esta enfermera. Que va a estar ya harta de que... Vayamos a cada rato, ¿no? A curar a los Pokémon. Está super arroquísima. Pero roto. Ya parece que es gratis, ¿sabes? Bueno, para mí está chido, ¿sabes? Pero... O sea, ya no. O sea, que huevado. Ok. Adiós. Ok. A la madre. Ok. Dale. Vamos por arriba y... A ver que nos... Vamos. Ayer está en la... Ven, chaval. Tipo, no me dejan ir nunca. 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 O sea, esto es bueno, ¿sabes? O sea, es bueno, pero... No, gracias ahorita. Y su suerte es tu aventura. Andale. Ok. Vamos. Ok. 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 Con Pichis, con Moccianta, la madre. Ok. Eh... La caja, la madre. Este Pichis tenía el 4, o sea, es casi lo mismo. Que no los puede ser subir de nivel de 1. Pero no quiero la tasa de vida. La caja... La caja... Yo, o sea, estoy chico a fallar, ¿no? Que me quita unos 4 pesos, ¿sabes? Si, 4 pesos. Ok. Dos golpes y me mata. Ok. No me dejan ir nunca. Cuidado, eh. Insane. La caja. Ok. Ah, la muerte. Que te ha dado. Me quita más vida de lo que... La caja, porfa. Mátalo. Si. Gracias. La caja se llama, mata el maldito. Esto me quita como 4 pesos, ¿qué onda? Y luego de repente... Sobrepasó. Y ni siquiera salía que era crítica. Batalla de humo. Esa caja de habilidades. Nunca sirve. Nunca la he usado en mi vida. Lo voy a registrar, ¿sabes? Como tía. Para mojarme sí por las... Para no andar batallando. Lo también es así. Si esta... Si esta... Si esta miedo caca eso de que... Que pobre... Esa como que... Como que... Pero pues ahorita, ¿no? Que me queda 4 pesos. Y de repente toma la... Más de 4 pesos. Me quita como 6. Y esta delante, ¿sabes? Porque... Que... No se, venga. No se, venga. Pero si... No se, venga. Está mal, todo. Luego de 30. Así que en los comentarios, porfa, pues dejen el... Dejen... Todos los combos, ¿no? Vaya. Podría poner los Pokémones Para capturar todo eso. A la mierda, soy molfada, no soy pokemones. No hay problema. Ok, perfecto. Una poción a la mierda, gracias. Gracias Filixtorrey. Aquí esta ese men de las bumburis, necesitamos hablar a la fuerza con él. Si vamos más para arriba, no va a hablar. Esto va a estar con este men de una vez. Este men esta va a dar la bolsa de los bumburis, que son estos valles infernos. No pueden ayudarnos, por eso de que no se los venenan acá. No tenemos, pues, sin antíoto, pues ponemos esa una bumburis. Estas las valles vayan. No sepan. No sepan. Es lo que más daño es que se toman la primera vez en este capítulo. Y se ponen rutas como bien largas. Pocas para entrenar, no, obviamente. Pero... No sepan. Puso placas. De placas de nuevo, o sea. Esta vez la estamos pasando más rápido. Estamos mucho más defectivos. Ay, de cala. El golpe tiene. Pero... Solitariamente se supera, ¿sabes? O sea... Espera. Pocas. Un ratito. Ok. Siempre tengo una alarma que la vamos a para saber como... Como en cuanto... Para circular el tiempo. No se si me estoy pasando el tiempo. Ok, no. Tenemos unos... Unos 3 minutos, eh. Ahorita acabo de revisar el... Eh... ¿Cómo? El tiempo de grabación y... Unos 3 minutos. Ok, un Caterpie. Si yo... Estuviera así, pues le ganan un 5. No quiero huir. Es que... La verdad es que tengo un poquito de vida. Y no me quiero confiar mucho. Así que... Porque si se muera se acaba el empujarlo. Entonces no... No ganas, ¿sabes? Ok. Ya te iba por favor no estaba un Pokémon. Gracias. Pincha. Aquí no hay más Pokémones. Por cierto, no sale ninguno. No, no. Ok, mata por este mes si lo podemos matar. Porque... Preguntamente tampoco... Es que no tiene una otra habilidad. Que no sea... Fortaleza. Ah, pero es que va a tener mucho especial. Es que no, lo voy a saltar. Lo voy a saltar a ver si... Me va a parar el tiempo y en rojo. No. 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 caminando lento y el breaker he venido para echar una mano a mi amigo de ser el pokemon y el me ha dicho que el ya había enviado aria asi que me he quedado de esperar wow veo que es un super pokemon va a ser raro ah ya veo que este mi exceso ayudando a profesor el con su mitigación creo que es un porque esta confiado en su pokemon las le impresion de ser alguien que valora mucho de sus tomas ah parece ser muy responsable y quiere ayudarme ves esta es la ultima version de la poquedes guarda automaticamente el dato de los suquemas que hayas visto o capturado es en enciclopedia de hc195 ok la poquedes excelente voy a conocer todos los suquemas que puedas y completas la poquedes llevo demasiado tiempo aqui tengo que ir a su atrigal por mi programa de radio es que tengo el presentimiento que es de que volveremos a encontrarnos asi voy a dar mi nombre de telefono por lo que pudiera apuntar tuntun 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 ahi no habito el lugar no puedo ir ahora puedo girar uff la mierda que buena que hier ah este hola breaker menudo desastres si es terrible que hago que hago es que oh no ok ahi se viene ya lo malo y bueno y bueno amigos pues ojalá les haya gustado el primer capitulo de la neta y los que compartan recuerden se va a morir en este pokemon valí pura cancha asi que se lo recuerdo ojalá les haya gustado la yosquilla la hice acá tolada la puedo proscribir todo eso les digo aqui abajo en los comentarios dejen los emotes de hombres mujeres para pues depende a ustedes no son un poco manos obviamente también voy a poner primeramente el mote el mote del osea del men no no se me entienden osea del mote del mexicomente y es la primera vez que vienes y si vuelves a venir y pero pero ya puse tu nombre eh voy a voy a poner pues vaya voy a poner el nombre pero el que te sugeriste pero obviamente el que te tiene que sugerir es un suerte porque quien sabe si yo pueda capturar un pokemon de quizá hombre o mujer entonces pues te digo pues por un nombre de por un nombre de